Música El motivo de nosotros hoy de la marcha es que hace un año, el año pasado el gobierno asumió unos compromisos con los campesinos y hasta la fecha no ha cumplido. Entonces tenemos varios problemas porque las deudas se incrementaron en los reivindicativos, cada vez el campo está más en crisis y tenemos una gran problemática es que al momento de agudizarse las deudas los campesinos tienen capacidad de pago, eso por lo reivindicativo. Por lo político es que el gobierno tiene una deuda histórica con los campesinos de hace muchos años y nosotros nos preocupa es el gobierno, Juan Manuel Santos está negociando con las multinacionales nuestros recursos naturales sin tener en cuenta al campo colombiano. Otro problema es la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha hecho unas exploraciones en nuestro territorio y hemos visto como en otros municipios y departamentos han hecho estragos haciendo estas excavaciones, agrominería, campo abierto y entonces no queremos que a nosotros nos pase lo mismo. Entonces por eso estamos aquí reivindicando esas marchas y buscando que el gobierno entienda que en el campo hay gente, que sembramos alimento, hablamos de soberanía alimentaria, mire nosotros como agroecológicos no solamente producimos comida por producir, también es salud porque nosotros también contribuimos en el ambiente, nosotros también contribuimos en la reserva y en el cuido de nuestros ríos, nuestras fuentes de agua, nuestras montañas. Y hoy como cumbre nacional agraria salimos en respuesta al pacto nacional agropecuario, política del gobierno de Juan Manuel Santos, pero que no favorece los intereses de la clase campesina del país. Entonces nosotros como coordinador nacional agrario que hacemos parte de la cumbre nacional, avalamos el pliego unitario y los ocho puntos de exigencia que tenemos frente al gobierno nacional. Pues nosotros estamos hoy aquí movilizándonos junto con los compañeros y las demás compañeras indígenas y campesinas de Tuluá y Sevilla en vista de que a pesar de 24 días de paro el año pasado, más de 16 muertos, cientos de heridos y tantos detenidos, tantos intentos de diálogo de nuestros delegados con el gobierno nacional, las promesas que ha hecho no se ha cumplido para nada en beneficio de las organizaciones, de la población campesina, indígena, afro y popular de Colombia. Nosotros hoy, en el día de hoy, la programación que hemos tenido y que vamos desarrollando ha sido, primero que todo, el recibimiento de las diferentes delegaciones de la zona alta y media montaña de Tuluá, e inclusive de algunos otros municipios, caso de Sevilla, caso de Bugalagrande. Y después, como siguiendo el derrotero, una marcha que se había programado previamente por la ciudad de Tuluá, por las principales calles, con el objetivo de darle a conocer a la ciudadanía la problemática del campesinado, que es la misma de todo el país. Los problemas de los campesinos en Colombia son los mismos aquí, en Tuluá, lo mismo en el Llano, lo mismo en la costa, en Nariño, son cuáles, los primeros, el cumplimiento del gobierno, el no cumplimiento de los deberes que ha tenido el Estado durante todo el tiempo, que eso no es de ahora, es uno del gobierno de Santos, del gobierno de Uribe, no, esos son de los 200 años que hace que supuestamente estamos liberados, al campesino nunca, tan es así que el campesino para el gobierno nacional y para el DANE nosotros no existimos. Ahora, después de mediodía, lo que hacemos es instalarnos en el sitio ya previamente dicho que se va a hacer, va a ser a la salida de Tuluá, estamos hablando, coordinando con las autoridades, para no tener ningún inconveniente, mañana y luego haremos allí una jornada lúdica, informativa, una jornada cultural y mañana volveremos a salir tal vez a las calles aquí, a hacer unas jornadas de información a la población. El viernes, perdón, nos vamos a desplazar porque es que estas movilizaciones aquí en el Valle del Cauca van a durar tres días, o sea, miércoles, jueves y viernes. El viernes nos vamos a movilizar hacia la ciudad de Cali, haremos una gran movilización y ya el sábado en la mañana regresaremos a nuestras parcelas esperando, no tener que volver al paro, porque si el gobierno sigue y el ministro y todo el Estado de gobierno con esto como tan intransigente, incumplimiento de mentiras, de cinismo, nos tocará volver. Nosotras como mujeres trabajamos el campo, cuidamos los niños, cuidamos y producimos para la gente de nuestras comunidades y para las ciudades y estamos hoy en las calles, en Tuluá y a nivel nacional hay muchas mujeres también exigiendo solución a nuestras necesidades, pero soluciones concretas y soluciones que sean realmente beneficio para las comunidades indígenas, afro, populares y campesinos. ¿Qué solicitamos? Territorio, territorialidad, también economía propia, también la revisión al decreto minero, también, porque esas políticas de apertura económica, de alianza del Pacífico, son negativas para el agrocolombiano. Entonces hoy, de nuevo en las calles, marchando, haciéndonos sentir como campesinos, como pueblo colombiano, como pueblo excluido, como pueblo oprimido. Tiene que entender, Juan Manuel Santos, que aquí hay gente campesina que piensa en un futuro y no mirar los gremios que son los únicos que tienen el capital y que supuestamente el gobierno son los que invierten, los que generan empleo. Nosotros generamos vida, compañeritos. Nosotros somos las personas que estamos educando y formando a nuestros hijos para que sigan en el campo y no se vuelvan unos esclavos del capital y abandonen nuestro territorio que es sagrado y que lo hemos heredado de tantas historias y antepasados. Gracias.